Música Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana que en el día de hoy aborda el tópico de la neuroética con el especialista en el tema Alejandro Antunes. Hola Alejandro, bienvenido. Buenas tardes a todos, saludos a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes, qué bueno tenerte con nosotros el día de hoy conversando sobre neuroética, que son de las nuevas disciplinas que ya tenían un tiempo estudiándose, analizándose y mirándolas ahora aplicadas a cada una de las áreas del conocimiento y hoy vienes a darnos una luz en torno a lo que tiene que ver la relación de la neurología y la ética. Qué bien que estás por aquí. Y primera vez que nosotros abordamos el tema de la ética desde las neurociencias. Así que yo sé que los amigos que nos siguen van a estar muy contentos de este programa. Así que de verdad que bienvenido. Nosotros solemos primero, antes de entrar en materia, conocer a nuestro invitado y quisiéramos que tú puedas compartir con quienes nos ven en este programa cómo te introduces tú a esta profesión, a este tema tan importante y a qué dedicas cotidianamente tu ejercicio profesional. Bueno, yo soy neuropsicólogo, trabajo en el ámbito de salud mental desde la neuropsicología con pacientes de psiquiatría y neurología y de psicología en general. Y bueno, desde mi pregrado estudié psicología y filosofía y bueno, estoy vinculado al ámbito de la filosofía y por ende de la ética desde ahí y desde la psicología cognitiva pues hay un vínculo también muy importante a los temas de conducta social deseada, cognición social, toma de decisiones y gestión emocional que son, digamos, las dimensiones que más se vinculan con el tema ético. Entonces ya hay una conexión entre esos dos ámbitos y por ahí pues vengo trabajando también en esas dos áreas. Ok. Sería bueno, bueno iniciar con la aclaración del concepto, ¿no? De neuroética, ¿qué significa? Y en qué se distingue, digamos, de la ética más tradicional, ¿no? Claro que sí. Bueno, la neuroética, comenzamos a hablar de ella en el año 2009 aproximadamente. Hay un artículo de un escritor francés, Bernard Becci, que habla de cómo afectan las emociones, cómo afectan las emociones en la conducta ética y moral y en ese artículo él presenta toda una exposición sobre, y pregunta sobre hasta qué punto, digamos, desde la bioética, podemos llegar a elementos como inteligencia artificial, implantes de memoria en el ser humano, robótica aplicada al cerebro y demás. Él presenta como ese límite ético, ¿verdad? De los nuevos, digamos, de las nuevas tecnologías aplicadas al ser humano, pero también hace preguntas sobre cómo todo el proceso y el mundo emocional impacta la ética, la conducta social y la condición social. Nosotros hemos estado trabajando la neuroética desde el punto de vista de cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza de la condición social y ética y así tener un poco una sociedad más coherente, una sociedad con más conciencia de cuáles son los modelos de convivencia que quiere desarrollar en la sociedad y desde ese punto de vista la educación en esos ámbitos es fundamental. Entonces, desde ahí es que hemos estado trabajando el tema de la neuroética, cómo los aportes de la neurociencia actuales impactan el mundo ético y moral. Hablaste de cognición social. Sería bueno también que aclararas ese término para muchos de los que nos están viendo, ¿no? Sí. La cognición social explica en la neurociencia todos los elementos que componen la conducta social, todos los elementos que explican las bases neurales de nuestro contacto social, de nuestras relaciones, de nuestra convivencia, de nuestra respuesta emocional y social. Y ahí incluye explicación y bases neurales de la toma de decisiones, la gestión emocional, los sesgos atribucionales, cómo la interiorización y aplicación de los valores, cómo procesamos eso cerebralmente. Y un elemento importante que es bastante novedoso en este ámbito es que desde la cognición social, la neuroética, vemos los valores tradicionales, ¿verdad? Llamamos valor tradicional, lo vemos como emociones morales. ¿Y por qué? Porque, bueno, son respuestas psicosomáticas que damos en esa interrelación con los demás, en la socialización particularmente. Y esto, nosotros que tratamos tanto el tema de la ética como un ejercicio de la autonomía y de la libertad, ¿cómo se relaciona en todo el proceso de entendimiento de la neuroética y de la neurociencia, cómo integrar el tema de la autonomía y de la libertad? O sea, se supone que yo hago las cosas entendiendo que yo las hago porque he tomado una decisión, no porque tengo unos condicionamientos cerebrales, biológicos, que me impulsan a ello. ¿Cómo ustedes lo entienden? Bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos condicionados por un medio ambiente del cual modelamos y consolidamos memoria de conocimientos vinculados a cómo socializar, a cómo gestionar las emociones, a cómo se estructura nuestra vida. Entonces, no es que traemos una libertad, digamos, innata, traemos ese sentido de libre albedrío, pero todo lo que nos condiciona fuera de eso tiene una dimensión de aprendizaje. No lo traemos. Entonces, en ese aprendizaje, en esas condiciones que se dan, es que nosotros vamos interiorizando elementos que nos permiten vincularnos. Y nosotros vemos el ámbito de la cognición social como una conducta adaptativa. ¿Qué significa eso? Significa que es necesaria para la supervivencia. De hecho, entendemos que la ética es necesaria para la supervivencia. Y si no tuviéramos entre la mediación social, el perdón, la solidaridad, la colaboración, la empatía, que es la clave de la cognición social, tuviéramos un mundo de caos completamente. A mí me gustaría que tú ampliaras, cuando hablas de que las conductas éticas son realmente emociones éticas. ¿Cómo se vinculan las emociones con esas tomas de decisiones éticas? Qué interesante. Es muy importante ese punto porque la tradición, digamos, más tradicional en la ética occidental fue muy intelectualista. Sí. Y no, casi nunca, hay evidentemente sus excepciones, no, de religión, etcétera, pero en sentido general fue muy intelectualista, se enfocó mucho en el aspecto del intelecto y siempre marginó el aspecto de las emociones. Entonces, ahí hay también un giro total. Totalmente, eso es una de las cosas que diferencia, digamos, la ética tradicional de la neuroética. La ética tradicional tiene ese componente muy kantiano, ¿verdad? Es imperativo categórico. Exacto. Actúa de manera tal que tu actuación sea una ley para los demás. Y tiene un componente muy racional, muy ontológico, digamos, ¿no? Voluntarista. Eso voluntarista y ontológicamente tú debes de hacerlo. Desde la neuroética entendemos que, primero, que son las emociones, que son conductas que median las respuestas cerebrales. Toda la respuesta cerebral, la función cognitiva, la función ejecutiva, tiene una mediación emocional. Dígase, cuando tú ves, caminas, oyes, hablas, todo eso lleva a unas emociones. No se habla sin emociones, no se mira sin emociones. Si el pensamiento fue primero una emisión. No discutimos, no discutimos sin emociones. De hecho, uno de los libros que inicia... Siéntelo, no existe. El libro, bueno, Descartes, que inicia esa perspectiva de pienso, luego existe. Uno de los libros que inicia... Uno de los escritores neurocientíficos que más habla de este tema es Antonio Damasio, que él lo hace a través de un libro que se llama El error de Descartes. Casi ahí, con El error de Descartes, volvemos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior, Alejandro citaba un libro, El error de Descartes, para explicarnos este vínculo que existe, que no es un vínculo, ya es una relación casi de causa-efecto, ¿no? Que primero sentimos y luego pensamos. Vamos a seguir reflexionando en este sentido. Sí, ahí Antonio Damasio presenta un poco una explicación de este mundo, de las emociones, del cerebro emocional, cómo el cerebro emocional y las emociones tienen un papel preponderante en el pensamiento, en los sentimientos. Y se presenta un poco incluso esa perspectiva de qué va primero, ¿verdad? El pensamiento, las emociones, los sentimientos, las emociones. Pero básicamente lo que presenta ahí Damasio es que el tema emocional y las emociones son una mediación de nuestra realidad. digamos, casi o con la misma importancia que tiene el pensamiento y que condicionan la perspectiva y, digamos, le dan sentido a la realidad que cada uno vive. O sea, todos nuestros mundos tienen sentido a partir de esas emociones que nosotros vivimos y tenemos. Cómo procesamos las emociones está vinculado a cómo vemos la realidad. Y eso es un poco lo que presenta Antonio Damasio, ¿verdad? Y desde ahí la neurociencia presenta toda una diversificación del mundo emocional y dice que, bueno, tenemos emociones sociales, emociones morales, emociones básicas que son las que todos conocemos y las que generalmente podemos ubicar, la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la vergüenza, la agresividad, que son emociones que tienen un componente, como decía anteriormente, adaptativo, permiten la supervivencia. Exacto. O sea, tienen una base biológica. Tienen una base biológica y a partir de esa, con el desarrollo de las cortezas frontales, especialmente la corteza prefrontal, tenemos otra serie de emociones que se, digamos, que parten de ahí, de ese sistema límbico, pero que tienen un nivel más elevado en su base neurológica y que son emociones que están vinculadas a conductas que son más elevadas, que, digamos, pertenecen dentro del reino animal solamente al ser humano. Por ejemplo. Y que no es diferencia. Bueno, el afecto, la socialización, el amor, la compasión, por ejemplo, la empatía, son elementos que tienen otro nivel de evolución. Cabría decir que nosotros nacemos con una base neuronal predispuesta, como el lenguaje, por ejemplo, y que ahí tenemos unas emociones que están ahí en planta, ¿no? Básicas. Exacto. Y luego hay otras emociones que la educamos, que la aprendemos en la convivencia, en el contexto, en la familia. Sí. O más bien esas mismas que tienen una base biológica también son educadas, porque el que sean biológicas no significa que de una manera u otra no estén condicionadas también. Esas básicas tienen una dimensión más no condicionada. Pero bueno, pero estás pensando en el miedo, por ejemplo. Pero sí se, digamos, se potencializan. Por ejemplo, si tú tienes ansiedad, posiblemente tú has estado aprendiendo a vivir con miedo durante mucho tiempo. Exacto. Y tu mamá, o tu papá, o tu familia te condicionaba. Si te caes, te vas a enfermar, te vamos a llegar al médico. Si te ensucias en el lodo, vas a agarrar un parásito. Y eso condiciona a la persona a tener miedo. Ajá. Si tú has tenido tal vez una crianza más, un poco más libre, menos enfocada en la anticipación negativa, posiblemente tu tendencia sea tener menos ansiedad y menos miedo. Correcto. O sea que sí. Hay un componente. El tema fenotípico, el tema ambiental, nos educa y nos enseña un poco. Es importante, yo recalco esto, porque a veces interpretamos esto en términos de una dicotomía, como si cuando uno habla que es biológico, es totalmente contrapuesto a lo cultural, lo que no está condicionado, no es así. Es decir, hay una base que es biológica, pero siempre hay una interacción con el ambiente. Y el ambiente modifica el cerebro. Correcto. Que esto es importante que nosotros lo sepamos. Correcto. Si nosotros tenemos una infancia de vulnerabilidad, con pobreza extrema, con condiciones de violencia intrafamiliar, violencia comunitaria en la escuela y desfavorable, eso va a modificar el cerebro de ese niño. Se llama trauma temprano. Ajá. Y el trauma temprano, hemos visto en varias investigaciones de la neurociencia, hay una que hizo Yané Urrego, una colega colombiana, que dice que disminuye aspectos de la cognición social, disminuye aspectos de activación de la empatía, de la percepción de la realidad y de las emociones. Entonces, si tomamos eso y se lo aplicamos a muchas situaciones que estamos viviendo en la sociedad americana, tal vez pudiéramos entender por qué hay jóvenes que tienen tan poco respeto por la vida, por ejemplo, y por un celular matan a alguien, por cosas que no le damos una significación, que no están al mismo nivel. Entonces, hay esas, digamos, tres elementos dentro del ajedrez, tenemos esos condicionamientos biológicos, a los cuales venimos estrechados los seres humanos un poco como plataforma para el contexto, que si de alguna manera refuerza o no, pero también está esa otra dimensión de esa capacidad personal para trabajar tanto sus capacidades biológicas, su contexto, y entonces redireccionar hacia donde quisiera desarrollarse. Y ahí es donde entra una parte de la educación que se puede, la decisión que toma el sujeto particular y que puede rehacer su vida, ¿no? Totalmente, porque hay una capacidad de modificabilidad cognitiva y conductual. Tenemos, somos capaces de poder modificarnos y está vinculado también con lo que, con la resiliencia, que tanto también se habla, ¿verdad? Esa capacidad de reconstruir, ¿no? También tenemos la capacidad de modificarnos porque el cerebro tiene plasticidad neural. Y esa plasticidad no solamente es para rehabilitar en un área de lenguaje si hay un ACV, rehabilitar áreas de memoria si hay un trauma craniocefálico y se afectan a áreas parietales, sino también para nosotros poder reaprender y tener perspectivas de cambio de nuestra situación, de nuestro estado situacional. Esos jóvenes tienen capacidad posiblemente de reeducación. Si tú le presentas que tienen otras oportunidades, otra perspectiva social. Ese manejo científico de nuestro cerebro se ha sido utilizado por técnicos de la política y también de la tecnología. Nos gustaría que pudiéramos profundizar en este tema. Vamos a hacer una pausa y ustedes quédense ahí pendientes que queda mucho por reflexionar. Inmigrante, vamos a hacer una pausa y continuamos profundizando cuando regresemos. Gracias por estar aquí con nosotros en este subprograma de Ética TV. Y seguimos reflexionando sobre este tema tan importante de la neuroética. Te decía en el segmento anterior, te preguntaba sobre cómo ha sido utilizada esta ciencia, la neurociencia, también para direccionar los comportamientos en los procesos políticos y también en todo lo que son los ingenieros del uso de las plataformas digitales y de todo ese comercio alrededor del uso de plataformas. Si nos pudiera abundar un poquito sobre eso. Sí, mira, interesante también esa dimensión de aplicación, porque primero desde la tecnología hay toda una modelación de las redes de memoria, de las redes de percepción para llevarlas a la tecnología. Todos los aparatos tecnológicos tenemos la computadora, los celulares, tienen un modelo de memoria, digamos, cerebral y de percepción también. Pero además, todo el estudio del neuromarketing se utiliza mucho para el tema de los algoritmos de la inteligencia artificial, que es entender y saber cómo la gente vive, cómo se relaciona, cuáles son sus preferencias, sus deseos, sus intenciones, para a partir de ahí mostrar y direccionar. Porque si tú sigues estimulando, tú vas a mostrar más cosas y vas a potenciar ese deseo, esa preferencia que tiene la persona, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, a veces estamos hablando con alguien y mencionamos una palabra y después nos encontramos inmediatamente en anuncio, un video, algo vinculado a ese tema. Entonces, desde ahí hay un elemento que es un poco manipulativo, un poco sugestionador, digamos, pero que funciona porque todo eso se aplica al tema del liderazgo político y de los procesos electorales y de las campañas electorales. Del mercado. Se entiende qué piensa y quiere la gente con respecto a esa dimensión y luego se articulan políticas, discursos, pensamientos para atrapar eso. Muy importante. Nosotros que desde la ética, y la ética tiene esa implicación de fortalecer la autonomía de los sujetos, de tal manera que usted, que yo, realmente nos desarrollemos como personas que toman decisión y orientan la vida hacia un sentido, hacia un horizonte deseable. Sin embargo, estamos en un contexto bastante, digamos, a un contexto que amenaza esa autonomía sobre la base de un conocimiento que se utiliza para manipularte más que para desarrollarte. Sí, especialmente porque ese es un mundo donde no hay regulaciones, no hay regulaciones, no está regulado. ¿Qué, digamos, cuál de esos modelos de selección, búsqueda de información está regulado? Uno pudiera suponer que la política tiene una orientación ética de sus inicios, porque supuestamente su bien que busca es el bien común, ¿no? Sin embargo, todo el tema del mercado digital, quizás eso está más desregulado. El mercado y el mundo, y el mundo nos ha surgido. Nosotros antes teníamos una esfera pública y privada, ¿verdad?, en la que lo manejábamos, pero ahora hay otra, que es la digital. Y la pública y la privada tienen regulaciones, regulaciones que imponen, que consensa la sociedad, por un lado, otras que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, ¿verdad?, límites, principios y demás, pero ahí hay un ámbito donde nos movemos, donde exponemos elementos de ambas esferas, desde la pública y de la privada, pero que no tiene una regulación. La gente dice lo que sea sin ningún tipo de límite, expone lo que sea sin ningún tipo de límite, y obviamente los que están detrás de esas plataformas también manejan sin límite esos algoritmos. ¿Cómo proteger a los sujetos y a los ciudadanos frente a esta manipulación y uso de un conocimiento tan importante como es la neurociencia para no hacer de los sujetos esclavos de los deseos de otros? Entiendo que en algún momento tiene que haber algún tipo de regulación sin coartar la libertad individual, ¿verdad?, de la persona, porque no es la idea. Ese es el otro problema. Exacto. La cuestión de muchas de estas, digamos, violaciones también están ahí al límite, ¿no? A veces se mueven en un cierto terreno de ambigüedad, donde es muy fácil entonces recurrir a no, que se quiere restringir la libertad, y entonces ahí también hay un problema, ¿no? Yo pienso que tiene que haber una regulación de las empresas que generan esas redes y esos algoritmos. Tiene que haber una regulación desde ahí. Exacto. Hay que controlar a Mark Zuckerberg vendiéndolo todo. Claro. Vendiéndonos a todos. Porque la supuesta gratuidad de un elemento, de una red de interconexión mundial, bueno, pues vemos que tiene un precio, ¿no? Y el precio es nuestra vida privada, el precio es nuestros hábitos de consumo, el precio es la creación de algoritmos que puedan predecir incluso tu conducta en función de ciertos elementos claves. Y esa, regular, ¿no? A los dueños del capital, que en una sociedad capitalista es bastante también difícil. Tiene que haber una regulación hasta qué punto usan esa información y para qué. Claro. Ese elemento, por ejemplo, no cuarta libertad de nadie, simplemente pone una normativa de cuidado para el usuario. Claro. Para nosotros mismos. Ya el tema de cómo la persona se exprese dentro de la red, digamos, tiene otros elementos, pero por lo menos tiene que haber una normativa del algoritmo, del uso de esos datos. Porque sí se conoce todo, dónde vamos, en qué momento, a qué hora, qué hacemos, dónde nos paramos, qué comemos, en qué gastamos, qué pensamos, qué decimos. A quién visitamos. Todo. Eso. Yo creo que es un elemento clave. Entonces, nosotros en este programa hemos ido conociendo a profundidad el tema de la neurociencia y su relación con la ética. Nos queda desarrollar otro segmento contigo. Hay un segmento. Otro programa. Otro programa. Otro programa, porque ya este se acabó. Y sobre todo con el tema de, entonces, qué podemos hacer nosotros para preservar nuestra autonomía y como sujeto, educarnos y utilizar estos conocimientos para crear individuos éticos. Así que no se pierdan el próximo programa aquí con nosotros.